ee que h cómo están es el mejor yo soy álex y estamos en un lugar muy lejos de mi casa estamos buscando una buena mina para pues para minar en diamantes y estamos está sacando comida de volada ahorita me acabo de dar un lago de lava y antes de empezar a grabar ahí me lo encontré no digan que aquí esté todo el juego nada es cierto miren ahí está ahí estaba ya lo sé que todo pero pero todavía lava abajo pues para los hornos la lava para los hornos está chida y está muy bien usted no ese no ese no merece morirse en el mundo se ha guardado muy bien y vámonos para acá a la me comido de atiro estuvo chido mirados por uno no 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 que eficiencia por favor la lava y por un poquito y me quemó o sea yo le digo hoy por un poquito pero no me invento o sea que rápido se consigue la comida así me decía no es que no hay comida casi como no va a haber nomás explotan le tantito ya de volada sacan una granja hay que hacer una granja y ya eso para el próximo episodio debemos ser una granja todo el tiempo bueno ya ya me retuve mucho con la comida ya tengo la suficiente según yo vámonos por aquí a ver las rayitas cuatro rayitos a no inventes dueño del server y va tres rayitas a ver a ver usted señor cerdo se lo buscó muy bien y usted también ya es muy muy fácil ya tengo 31 cerditos cocidos de volada y bien rápido todo un cerdito los voy a dejar en paz a los vacas y costa tras lo que sí que sea porque te dan cuero o sea alguien que iba a ser matar vacas a la ira son dos ya se empujó a la ira se voló bien lejos listo ya la experiencia es lo de menos no acá hay otra hora de oiga pero dónde va a la señora vaca por favor ahí power ahorita no puede grabar porque dice que tiene familiares de fondo no se puede a ver no puede decir se puede y dice estoy grabando si estoy grabando y la noche se acerca vamos a igual te robó a la si me salió que bien debería tomar este bosque pero eso va a ocupar mucha ram del del servidor hay mira una cueva para que me refugie para ver usted qué onda con su vida sé que no están viendo nada a ver ahora ya ven algo ya no de nada si está grande la cueva 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 a ver a ver no vale 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 pelea de esqueletos pelea de esqueletucos ahí está vamos a poner esto ahí para que puedan ver algo muy bien y a ver acá hay iron muy bien otra otra paso a recogerlo no ya se acabó no no quería eso bueno vamos a llevarnos a este iron es gratis y nada más había uno que chafa no que chafota sigue no pudo haber muerto a ver a ver usted señor lava me va a ayudar ahorita a más no poder un esqueleto random ahí me mata no 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 es ahorita no 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 vamos a poner esta agua y vamos a comer vamos a quitar este poquito como perder tu lava fácil y rápido ahí voy señora bruja ahora que le voy ahora le aviente la 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 ándele para que se queme bien bonito y me llevo la experiencia ándele ya gracias a él me voy a llevar tu lava señor lava al lo cual loco no 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 y explotó todo hay ese vídeo no me alcanzó a dar la flecha pobrecito no 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 nos sacamos de una pinta minia pero bien chida a ver por aquí o sea si no inventes estamos muy bien no estamos ahorita hallar oro si ocupamos oro y ocupamos diamantes y lápiz lazuli y obsidiana pero primero los diamantes pues obviamente vamos a querer diamantes no vamos a querer oro por pintor o oro cochino pues ni quien lo quiera pero pero yo lo ocupo para no sé un reloj con cualquier tontería a ir en aquí el pasillo de lava que la mina sigue a no 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 si está chido si está chida y pensé que será oro pero no ya encontró una dungeon y pensé que era un mancha ya encontró una daño en grabando un episodio de mi amigo pau y fuimos a explorar y yo me ayúna daño en una cueva si hubo vaya hay una daño niña estuviera este no quiero no 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 imagínense hacer 33 botones así por accidente alexas de día ok parra time set 0 no sé yo creo que ahorita los mons le han de estar troleando más no poder acá y lava no que hay regresé hoy no lo porque porque me caí muy bien sigue no oro 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 muy bien hc ya refe algo más se cayó ahorita el agua lo escuché pero brain estás aquí y otra me sale yo de chiquito le tenía miedo a hero brain se los prometo si va en creativo me ponía creativo porque me daba miedo y que con creativo me daba miedo y que me iba a hacer nada pero ya me dio miedo no 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 pinto la vasca o sea yo mismo me meto los lavazos no no aquí no necesito gente que me trole yo solito yo puedo muy bien pues nada más llevamos oro pero como que seguía no porque hicieran varias a ver no sé si sigue es que ya cuando son muchas te confundes y te pierdes a ver por acá sonidos de gruta muy muy buenos sonidos de gruta ya no tenemos más carbón ya hayamos más carbón así que no me agüito pongo la lava y para iluminar el palé a dónde va señora lava no la quiero por aquí pero voy a volar alex porque se te va la lava pao te gané lava te gané a la lava en carreritas acá que sigue no yo pensé que iba a seguir ahí no sé tengo la esperanza de que siga si estoy grabando verdad si estoy grabando muy bien suele pasar suele pasar cuando uno graba con obs a veces está en directo no ya me ha pasado grabando episodios en directo y no grabo el episodio lo peor que triste la vida y ya no tengo mi cubeta de lava a no no ahí la tengo yo me había espantado a ver a ver agua ya te vas quitando porque ya me llenaste la cara de tanta agüita y agüita y agüita y agüita ahí está ahí está barra barra ay mira aquí todavía hay más luego cuando minas iron te salen diamantes ya ahí se queda ya se vio un diamante abajo pues ya lo perderé si había una beta de 8 diamantes pues ya la perdí no hay nada que estamos en la 21 o sea si aquí le bajo 10 bloques ya puede que haya diamantes o sea se ocupó que esta cueva se haga más para abajo hola señora araña cómo está qué onda la vengo a saludar ya la saludé ya se puede ir y sigue ándale no 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 aquí ya aquí ya es zona de diamantes o sea es que miren todo la todo el alboroto que causa esto de agua hasta traer a los zombies pero ahorita te pongo aquí un lavazo era primero ahí está muy bien qué rico te lo comiste ya voy a sacar horas y carbón para ya un stack de antorchas mínimo porque si no inventes ahora dónde viene ahora viene ah ya sé por dónde va a venir tú ni me has visto papá no pues bueno yo me voy yo me jugo está esto así y cuántas antorchas 44 ya con eso no era redstone obsidiana brillando vamos a ver qué rico baño de lado te acabas de echar papá y acá qué a ver aquí puede haber lava no lava puede haber épa le pensé que había un zombie a ver así hay diamantes no a ver de gente checo más para acá es que aquí es donde puede haber diamantes a verlo ya te vi ya te vi papá vámonos a nadar ay 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 qué buena natación te acabas de echar eso estuvo medio loco pero bueno no de verdad aquí no va a haber no creo no creo así que vamos a dejar esa pobre lava indefensa ahí pero ya estamos en buenas zonas allá ya puede haber diamante ya puede haber redstone lápiz todos esos ya aquí ya los puedes encontrar esta cueva está bien rara o sea pura stone y uno que otro mineral no sí que ya está petado ya ocupa una eficiencia 3 de diamante ya para empezar a minar iron porque si no ala da un chorro de flojera no se me fue la mano sí se me fue tantito la mano pero aquí puede haber diamantes a ver vamos a ver vamos a ver vamos a aguachar a ver a ver esto es con f5 y poniendo la lava ah ok yo sí me quedé no la perdí a ver vamos a checar acá mmm está no está profundo me qué chafa a ver vamos a llevarnos esta redstone porque de veras da experiencia ya vieron no 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 si cada que minas uno de redstone es como montar una vaca ay mira lápiz ay 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 quítate agua quítate vamos a iluminar aquí tantito a ver qué hay no pues ya no hay nada ay mira hay más lápiz no pues de lujo ya ya costió la minería y aquí va a haber más no no ya fue todo ah mira que sigue y aquí ya había venido sí 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 aquí llegué llegué muy bien aquí ahorita caen los diamantes no se agüitan ahorita salen los diamantes y ya vas a bailar ahí como como un gif de unos ratones que ahora salen bailando lo renden lo renden lo renden lo renden ahí está muy bien unos ratones de la edad media ala 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 el cielo aquí todavía no hay diamantes no otra vez Alex hambre Alex ya se te quemó pues también le puede hacer así mira spam spam para ver dónde dónde está los diamantes vámonos agua ay quité el agua Alex cuando quieres lana ven a mi casa me voy a morir a un corazón a un corazón me salió mi chistecito eh no manches sí me la refé sí me la refé pero ya ahorita nos regeneramos la vida ya no me hago a ver pero oye quiero quitar oye no pues no se va a poder ahí o sea no se va a poder pues ya no le voy a intentar más esta redstone también la quiero aquí es como para que hubiera un diamante ahorita me va aquí los x rey y ya veo qué chiste ahí está dámelo me voy a poner una torchita qué es eso bug de iluminación sí ahorita un esqueleto sí me vendría muy bien ¿no? y aquí hay uno es que ocupo mi agua déjenme ir por ella y ahorita se me va la conexión y me caigo ¿no? ahí está ahí está ahí está ya llegamos ya vine a ver acá hay diamantes no pensé que era una esmeralda pero era era más redstone y redstone y redstone qué chato ya dime los diamantes ya ya fue mucho al lado o sea ya estoy en una buena capa o sea la junsi esta es la perfecta para los diamantes yo les dije que es la perfecta no ustedes a ver ah mira está está chiquito ah estaba chiquito seas chistos otra vez ay a ver ahí pudo haber ahí pudo haber habido epale ok ahí se oyen más más mobs hostiles es que yo siempre pierdo la el agua por aquí puede haber no no ahora si muero ahora si muero ahora si muero necesito agua ya agua ya agua ya agua ya agua ya f3 f2 coordenadas por favor no te mueras no te mueras vamos a ver vamos a ver las coordenadas y me regreso no me agüito a ver barra tp esperenme aquí de volar agarra un bloque barra tp alex y un bajo escami 1388 11 394 ahí está listo acá están mis cosas no si muy bien muy bonito todo se me fue el internet se me cayó ah no no ya ya no se me volvió petal internet pero nada mis niveles mis niveles o sea que chafa pero bueno pues ya que o sea es que es que pintos cubos de agua que si me desaparecen y donde hay agua eh es que a la vez ya esto a quien le habló eh esto a quien le habló a la verdad a la verdad te odio mil o sea casi la otra vez casi me moría y ahorita ya me morí o sea dígame el favor ya se que deje el resto pero bueno ya no me preocupo por un poquito aquí ya había había venido pero bueno nada más a minar ese resto a ver vamos a buscar acá agua o sea tanta agua había que ya ni la quería y ahora me hace falta a ver ah o sea aquí era por donde yo ya había venido mmm y no hay nada o sea vámonos ahí voy a dejar ese lado ya si ahí la voy y yo así tenía el enderpearl y yo así de que hago que hago que hago pues no ya cuando voy a hallar el agua y luego con el enderpearl me quito la vida más rápido pero yo ya cuando dure más de un segundo adentro dije ya valí valí porque valí y hay un chorro de mobs vamos a poner esto hay agua casi oye el agua vamos a por el agua no pues no no la voy a estar buscando hasta que se le ofrezca si ahorita ahorita acabo de hallar oro no no es oro no es oro mmm chala es iron pensé que era agua ay allá hay mi comida acá está mis bistecs que onda me don creepers a ver explote o que nada no es cierto no puede hay muy buena muy buena rosca épale me caí ándale a loco a loco a dentro aquí vamos a sacar una de estas cuánta vida tienen como mil zombies y un enderman bueno ah miren entró verona ahí hubiera grabado con verona pero ya llegó hasta que ya voy a acabar el gameplay pues 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 si no es que no no hay el diamante y ya quiero hallar el diamante pero no lo voy a hallar parece que nunca igual ahorita hago un directo ya buscamos los diamantes ya de volada ay miren acá hasta que por fin hallamos el agua no si ya muy tarde era como para que que hubiera un poquito no de diamantes a ver me vas a dar diamantes o que un diamante un diamante para mí no no me va a dar ninguno pues ya que gente espero que sea hasta un montón el gameplay ya de hoy yo creo me voy a poner a buscarlos y ya detrás de camas luego en el próximo episodio se los se los enseño o aquí salen o aquí salen a ver aquí si ya no salen aquí ya lo acabo ok aquí no ok ok vamos 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 diamantes vamos confío en ustedes confío 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 no ya ni se ve nada voy a poner la lava eh vale vale bájele porque ahora sí aquí ya tengo la la fuente de alimentación al lado vamos a poner esa lava ahí eso la llamamos oro que chafa no la alcanzamos a encontrar nada más oro bueno pues el oro que nos llevamos y así espero que se haya gustado un montón el gameplay de hoy no olviden dejar su like comentar suscribirse al canal nuestros nuevos yo soy Alex y nos vemos en la próxima adiós puro oro puro oro